Vamos a empezar una semana potente de huachicoleo. Bueno, ¿qué cree? La señora Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, confirmó que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es su sobrino. Aquí debería decir es su soborno. ¿No? Mismo que vinculó a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. ¿Usted cree en las casualidades en la política? No. No seamos ingenuos. La política es guerra. Así, aunque usted no quiera creerlo. De igual manera comentó la señora Padierna que los casos que le llegan a su sobrino han sido asignados al azar. Mentira. Y mencionó que Delgadillo Padierna es un funcionario honesto, quien llegó a su cargo por méritos propios, tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos, no recibe ni acepta consignas. Te cae. Este güey fue el que dejó libre a un criminal que es conocido como el hijo del Ojos. Un vendedor de droga del sur de la Ciudad de México. Déjenme platicarle, antes de seguir con esto, que yo conozco a muchos que han sido presidentes del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. A los últimos cinco o seis presidentes. Y en todos los casos, les he preguntado lo mismo. A ver, presidente, platícame, ¿cómo está eso de que cae un asunto a tal o cual juez? Y todos me lo han dicho. Eso es mentira. Cuando uno quiere que caiga un asunto con tal juez, cae y punto. Esa es una farsa, una mentira. La señora Padierna miente, como es su costumbre. La señora Padierna ha mentido toda su vida. Igual que el señor Bejaran. Son dos grandes farsantes de la política. Quizá de los más grandes farsantes que tenga este país, junto con López Obrador. Pero no es todo el asunto. Su sobrino dedicó su tesis para obtener el título de licenciatura en Derecho en la Universidad Lasalle a su tía, Lola. Además, el angelito nunca estudió en la Universidad Pública. Estudió en Lasalle. Ah, claro. ¿Se acuerda del video que vimos ayer al final del programa? Los populistas crean muchas universidades públicas chafas en donde mandan a toda la plebe. Ah, pero los hijos de los populistas. No, pues eso se van. Mire, la señora Padierna ha mamado lana de manera escandalosa con el tema de los rechazados de las universidades públicas. Es una de las promotoras de la Universidad de la Ciudad de México. Ah, pero su sobrino y sus hijos, ¿usted cree que van a estudiar en escuelas públicas? Mi madre. Mire, ¿no? ¿Cómo? No, pues es un pecado. Le dedicó la tesis a su tía Lola. Nada más para que vaya bien. Tras conocerse la noticia, el presidente López Obrador evitó opinar y dijo, no voy a entrometerme. Farsante. Presidente, ¿es usted un farsante? Hay que decírselo. Es un farsante. Porque la venganza contra Rosario Robles es una venganza, como casi todas las venganzas, ilegal, tramposa y rencorosa. Le voy a platicar al ratito. Todos los detalles de las tranzas.